La Catedral de México En este cuadrado de aquí Que se ve ahí al fondo Toda esta zona de aquí me dio Desconexión Luego me sigo conectando bien Recibo conexión con yo superior Y cuando llego otra vez A esta zona De este arco Que se ve aquí Vuelvo a perder la conexión Ahora mi compañero Mi compañero Ahí donde estás, Ariel Está haciendo un chequeo Y Verónica Está ahí Ahí está Verónica También haciendo un chequeo No acabamos de entender bien Que cruces de energía O que es lo que pasa Que perdemos la conexión La conexión con yo superior Esto es No me acaba de ¿Por qué perder la conexión con yo superior? Y no, o sea el primer año El año pasado que vinimos Éramos solamente Verónica y yo Ahora somos los tres Y los tres estamos perdiendo la conexión Más o menos en el mismo sitio A ver Vamos a seguir investigando A ver qué pasa Vamos con el testaje Cuando hemos llegado al final De la catedral Donde da la vuelta Exactamente igual que en el año pasado Nos hemos quedado sin conexión De ningún tipo Tiene que ver con este retablo Gigantesco Que hay aquí atrás Bueno En este retablo He tenido que preguntar Si las energías eran Discordantes Si Me he ido aventurando He ido preguntando más Si eran Digamos De cierta manera malignas Y si Aquí En este retablo Hay información Muy negativa Hay una información muy pesada Muy densa Pueden ser años de sufrimiento De súplicas De lo que sea La cuestión es que Aquí empiezas a notar Una opresión En el pecho Empiezas a notar Falta de respiración Verónica sigue checando Y ahora ya le ha dado No sé qué Voy a mirar La cuestión de los entes Denme un segundito Y ahora les confirma La última información De lo que estamos recibiendo En esta zona de aquí Es que aquí Viven 16 16 entes energéticos Pertenecientes a religiosos Que han trabajado O han vivido en esta zona Sobre todo que han trabajado aquí Y no han querido Pasar a la luz Y están viviendo aquí El resto de la catedral Está limpia de entes Los 16 entes Viven aquí Y se nota Un montón Esto de espiritual No tiene nada Ok Es una cueva Mírenla Ahí la tiene Es como un agujero negro Es como una cueva de energía Voy a sacar mi péndulo cuántico Y vamos a ver si Vamos a ver qué pasa He hecho el 13 veces uno Con el péndulo Y no se van La información es que tendría que haber Por lo mínimo Tres armadores aquí Trabajando bastante Yo ya me estoy angustiando mucho Ya no tengo ganas de estar aquí Verónica ya la ha tenido que salir Porque se siente mal Es muy sensible para las energías La estoy viendo ahí Y bueno Vamos a salir de aquí Lo antes posible Aquí hay mucha oscuridad Mucho oscurantismo Mucha creencia De que Dios es castigador Mucha creencia De que Es un Dios vengativo Mucha creencia Que uno ha venido aquí A sufrir A vivir En base al dolor Mucha creencia aquí De pecado Muchas estatuas grises De sufrimiento Un grandísimo malestar Un sitio espiritual Y religioso Debería ser Un sitio Que te sube El ánimo Este sitio Realmente te baja Te aplasta Te hace sentir mal Te hace sentir Que la vida Es Un camino Difícil Y duro No tiene nada que ver Con la realidad Nosotros hemos venido aquí A otra cosa Que no es el sufrimiento Eso está claro Aquí flota La culpabilidad En el ambiente Hay que salir de aquí Lo antes posible Ya empiezo a respirar Un poquito mejor Me estoy acercando A la puerta Un poquito de luz Esto es el sitio Esto es como una catacumba Un sitio extremadamente tétrico Voy a ver Cómo está Ahora Vero Pues miren Ahí la tienen No sé si la van a poder ver Ahora más o menos A oscuras Ahí está Ahí tienen A Ariel Intentando limpiar Un poquito A Verónica Uh Hemos oído de milagro Chicos Bueno amigos Seguimos en esta pequeña Investigación Sobre la energía Que utilizamos Sama Para checar Estoy en la plaza Las tres culturas De México Aquí fue el sitio Donde los indígenas Tuvieron que entregar La ciudad A los conquistadores Y también fue el sitio Donde se hizo una matanza Muy importante De estudiantes Dirigida por Díaz Ordaz Un presidente nefasto Que tuvo México Tiempo atrás Voy a entrar adentro Para ver como está la energía La energía aquí está bien Está limpia Está muy pura La conexión es Es bastante fácil Pero tengo el interrogante De como va a ser Una vez entremos Ahí dentro Ahora les contaré Bueno ya dentro De lo que es Esta iglesia De La plaza De las tres culturas Volvemos a notar Lo siguiente La energía es mucho mejor Muchísimo más limpia Que no te ahogas Ni nada Ven ahí la entrada Pues de toda la entrada Hasta llegar aquí Ningún problema Todo conexión Ahora Ven aquí que hay un letrero Que dice Prohibido subir Pues en esta línea Esta línea Que corta las escaleras Y va directamente Por aquí Por aquí Por aquí Hasta este otro punto de ahí Aquí se pierde otra vez La conexión Aquí tenemos conexión Con Dios Superior Y en cuanto te entramos A lo que viene a ser El sitio Donde Se llevan a cabo Las liturgias Por decirlo así Aquí se pierde totalmente Vuelve a ser otro agujero Vuelve a haber Algún tipo de presencia Ahí De lo más extraña Dice prohibido subir Pero yo voy a intentar Hacer una prueba De sentir la energía Sí Te echa para atrás Te Sí Esto está También contaminado Pero bueno La energía es muy distinta A los otros sitios Donde hemos estado Voy a checar A ver si hay entes Energéticos aquí El resultado básico Es Que Donde Los curas Se ponen ahí Hacer sus cosas Entre esa Mesa Y Ese dibujo Que hay ahí Aquí hay un espacio Donde los curas Se ponen Cinco Entes energéticos No muy negativos Gente que vivió aquí Y que está por aquí Pero bueno La iglesia está Bastante limpia La verdad es que es muy bonita Y vale mucho la pena Visitarla Este Es muy interesante Bien 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 Basílica Energía O más bien Hermita Hermita de Juan Diego Al lado de la Basílica de Guadalupe Energía Ok Muy bien Haciendo el reporte Estamos en la Basílica De la Virgen de Guadalupe Y lo que nos hemos encontrado aquí Es Bueno Muy buena energía En todo lo que es la entrada Supuestamente aquí abajo Todo esto es un cementerio Y sin embargo No está nada mal La cuestión es que cuando Pasas por debajo De la imagen De la Virgen de Guadalupe La desconexión es absoluta y total No 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 veo bien Por qué No sentí nada así Energéticamente raro Pero la desconexión es absoluta No te puedes conectar con Dios superior Es decir Es como un vórtice de energía No lo entiendo Voy a Voy a hacer unas cuantas preguntas A Sama Y voy a ver si Si las logramos responder Estas Preguntas tan extrañas Ahí tienen A ver si lo apunto bien Con el dedo Por aquí Por aquí Es el manto original De la Virgen Vamos a ver qué pasa Ahora Ya perdí a mis compañeros Ah no Están ahí Ok Bueno Ok Hemos hecho Las preguntas A Sama Lo que pasa Es La energía Que todas las personas Que están rezando Y envían Hacia la imagen De la Virgen de Guadalupe Son de pecado Son de culpabilidad Esta es una religión Basada en el pecado En que todos somos pecadores Simplemente por el hecho De haber nacido Prácticamente Totalmente absurdo Eso es inexistente A los ojos del Señor Dios no hizo pecadores Todos somos libres de pecado Pero Todas estas personas Que están aquí Que vienen de buena fe Están convencidos De que De que pecan Y de que tienen que pedir perdón Y esa proyección energética Hacia el manto De la Virgen de Guadalupe Es lo que hace la desconexión Porque es una energía Muy negativa Tanta que Una persona No se puede conectar Con su yo superior Estás en manos De quien te quiera manipular Ahí dentro No puedes hacer nada Muy interesante Muy, muy interesante Sí Bueno ¿Cómo está la situación ahora? Bien Estamos en las pirámides De Teotihuacán Aquí Tenemos La pirámide del sol Que acabamos de subir Acabamos de hacer una conexión El grupo de Sama Nos han bajado Un código Muy interesante Que nos Bueno Que nos hemos integrado Ya antes A la entrada Habíamos hecho Un reset de ordenador Muy curioso Porque Bueno Los aparatos electrónicos Que traíamos Todos se apagaron Y Hubo que resetearlos Y entonces preguntamos Si era simbólico De un reseteo Que tuviera que ver Con nosotros Y bueno Efectivamente así es Y ahora nos vamos a dirigir O nos estamos dirigiendo Por la avenida De los muertos Hacia la pirámide de la luna Todo lo que es La avenida de los muertos Conexión con yo superior Fantástica Pirámide Del sol Ningún problema Todos los escalones Checados Todo Conexión perfecta Arriba de todo Hicimos conexión Divino Ahora vamos a ver Qué es lo que pasa Cuando lleguemos A la pirámide De la luna Pero la energía aquí Está muy bien Bastante buena Muy bien Y Total Que hemos subido A la pirámide de la luna Hasta donde te dejan subir Porque hay una parte Que ya No te lo permiten Como se ve La parte más alta Está bastante Deteriorada Y los turistas Tendían a caer Rodando Entonces bueno Ya no te dejan subir Pero hasta donde hemos subido Aquí La conexión Es muy grande Tanto aquí Como la que dijimos Antes Que la de sol Que debe estar allá atrás No veo nada Pero está ahí Y aquí está El equipo Sama Checando todas Las conexiones Energéticas He preguntado Si era un lugar sagrado Toda esta área de aquí No No da señal Como sagrado Pero sí da señal Como muy alta energía O sea que vale la pena Venir a recargar Y a que te hagan Un buen reseteado Está sensacional El sitio También se hagan Si es un lugar sagrado Bien